Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura Fundamentos Económicos y Contables. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema del mercado de bienes y servicios. El mercado es un grupo donde participan compradores y vendedores que interactúan ofreciendo sus productos. Toman decisiones en función al tiempo y a los precios. Estas decisiones están basadas de acuerdo al costo de oportunidad y a las necesidades de cada uno de ellos. El mercado de bienes y servicios es donde las familias actúan como demandantes o compradores consumiendo los bienes y servicios que producen las empresas. Las empresas producen estos bienes utilizando los factores de producción como capital, tierra, tecnología. Estos mercados de bienes y servicios se pueden clasificar de acuerdo al número de empresas. Tenemos, cuando participa una sola empresa, se llama monopolio. Cuando participan pocas empresas, oligopolio. Cuando participan en el mercado numerosas empresas, de acuerdo al tipo de producto, tenemos por productos diferenciados competencia monopolística y por productos idénticos, una competencia perfecta. El monopolio es un mercado compuesto por un solo oferente que tiene la plena capacidad de determinar el precio que se va a comercializar en el mercado, ya sea de un bien o de un servicio. No tiene sustitutos y no existe competencia. Este mercado monopolístico se puede dar por los recursos. Esto se da cuando una empresa tiene la plena capacidad de explotar un recurso natural. Por ejemplo, en una industria, en su terreno, tiene una fuente de manantial donde tiene aguas medicinales. Entonces, ellos van a dominar ese recurso. De acuerdo a las regulaciones del mercado o regulaciones del gobierno, esto se va a dar cuando el Estado, por una necesidad o un convenio, genera una concesión a una empresa pública o privada para que maneje el servicio o el producto. Por ejemplo, tenemos a Telefónica, que fue receptora de una concesión que le brindó el Estado peruano para poder operar en el Perú por más de 30 años. También se pueden originar por el proceso de producción. Cuando esta empresa, porque tiene las capacidades, genera un producto o servicio único. Aquí podemos tener las empresas de servicios públicos, como de Sedan o Electrocentro o Luz del Sur. Oligopolio es aquel mercado donde existe un número reducido de vendedores, que producen productos bastante homogéneos y se enfrentan a una gran cantidad de compradores. Ejercen cierto control sobre el precio en el mercado. Pero este poder de fijación de precios depende fuertemente de la interacción entre las empresas. Tenemos dos tipos de estos mercados, oligopolio colusivo y oligopolio no colusivo. Decimos que es colusivo tácito cuando hay un acuerdo entre las empresas que participan en este mercado. Y abierta cuando se da esta competencia, este mercado, pero por cuestiones de, ya de preferencias del cliente. Llamamos competencia por cantidades cuando la empresa es la favorecida en el mercado porque ofrece grandes cantidades de producto. Y competencia por precios cuando la empresa, gracias a su gran capacidad productiva, sus costos de producción son muchos menores. Por consiguiente, sus precios son menores. La competencia monopolística. En este mercado existe un gran número de vendedores, pero que producen productos diferenciados. Lo cual les da el poder de mercado. Los productores tratan de diferenciar su producto para que sea el único que pueda ser en calidad, precio y marketing. Las formas de diferenciar los productos pueden ser auténticas y artificiales. Son auténticas cuando manejan los costos de producción, tienen por mayor capacidad productiva, porque tienen una mejor tecnología. Y son artificiales cuando presentan estos productos, pero porque tienen mejor capacidad publicitaria o de marketing. La competencia perfecta es aquel mercado donde existen muchos compradores y muchos vendedores, de forma tal que ninguno tiene un margen de influencia sobre el precio. En este mercado, los precios se rigen por la oferta y la demanda. Esta competencia perfecta se puede dar por la existencia de un elevado número de oferentes y vendedores. También se presenta en este mercado que los productos son homogéneos, no hay diferenciación de productos. La información que se presenta a los compradores es una información real, directa y perfecta. Y los vendedores en cualquier momento pueden ingresar y salir de estos mercados. En este cuadro, hacemos una comparación de los diferentes mercados. Por ejemplo, podemos ver que en una competencia perfecta, un ejemplo son aquellos donde se comercializa productos agrícolas. También podemos hablar de la comercialización de las acciones o de los instrumentos financieros, la bolsa de valores. En el mercado de monopolio, un ejemplo serían las empresas de energía eléctrica, de luz y de medicamentos. La última, como Incafarma, que compró, por ejemplo, las otras líneas de medicamentos. La competencia monopolística, tenemos los restaurantes, las peluquerías, las estaciones de servicio. Y, por último, el oligopolio, la fabricación de aviones, fábrica de autos, refrescos, cervezas, que son empresas que, de una u otra manera, tienen dominio en el mercado. Gracias por la atención prestada. Será hasta una próxima oportunidad.